En un año lleno de retos por el coronavirus, como por la coyuntura económica mundial, EPM logró ingresos por 5,6 billones de pesos durante su primer trimestre, lo que representa un crecimiento del 18% con respecto al año anterior. La utilidad neta del grupo EPM a marzo de 2021 fue de 856 mil millones de pesos, gracias a los buenos resultados de la operación comercial, el aumento de la generación de energía, los aportes hídricos y las reservas de los embalses. Durante los primeros tres meses del año, el EBITDA del grupo EPM fue de 1,7 billones de pesos, el margen EBITDA del 31% y el margen de utilidad neta del 15%. Este 2021, el municipio de Medellín recibirá transferencias por 1,4 billones de pesos, que equivalen al 55% de la utilidad neta de 2020, que contribuirán a programas sociales, educativos, ambientales y deportivos.